Música Música Bueno, ehm Venimos con otro video Si Un nuevo video El primer Llegando ya iba a pasar Si, primero Antemano, gracias a Dios Por este nuevo video Gracias también a los suscriptores Que van a ver este video Esperamos no aburrir los amigos Pues, pero que Nuestra intención es ayudar Y ya que Dios pues toque el corazón De los buenos amigos y deciden enviar Estas ayudas para esta familia que lo necesitan Lo vamos a hacer, verdad, con la ayuda de Dios Si Acá estamos Vamos a Hacer la entrega de esta Canasta, hoy es canasta Porque la bolsita se nos hizo pequeñita Si, se nos hizo pequeñita la bolsita Bueno, vamos a llegar donde Un hermano A hacerle efectiva la entrega A él no lo hemos visitado con esta Con esta canasta básica Así es que vamos a ir donde él Y aquí estamos con los compañeros Que vamos a Hacer efectiva esta entrega Si, aquí están mis compañeros Lo que voy a pedir es ayuda para llevarla Porque Está acompañado Del otro No 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 Buenas Usted tendrá la llave ¿Puedo preguntar? Están llevados ¿Quién tiene llave de acá? ¿Quién tiene llave? Vamos a ver Vamos a ir Están llevados No, no No, no Todo bien Bueno Vamos con la A la casa Vamos a ¿Qué tal? Ya va a haber el otro Ya hay el otro Ya hay el otro Sí, ya hay el otro para estar Sí, estamos llegando Vamos Vamos a pausar y vamos a continuar en un breve momento Continuamos Quéильно Que hermano El hablo ¿Cómo estás? ¿Qué estás? ¿Cómo le dices? Sí, sí, están ¿Qué onda? ¿Cortando limones? Sí, es que es ropa el limón, está bien adelante Bueno, ahí está el limón ¿Ahí están? Bueno, vamos a ir revisar Sí, más ¿Dios le bendiga? ¿Ah? Sí, ahí están, ¿vieron que le veníamos con la cama? Con Dios Ya viene el agua Sí, ya viene el agua No le hacen No le hacen No le hacen, mira ¿O lo muerden? No No muerden ¿Lo está posada? ¿Lo está posada? ¿No? No le hacen No le hacen No le hacen No le hacen A vernos cómo está Está bueno Está bueno Sí Vamos a pasar Vamos a pasar Claro Yo le bendiga Yo le bendiga ¿Cómo han estado? Sí Sí Bien Bien ¿Usted es mi hermana Paula? ¿Cómo está? Bien Gracias Gracias a Dios que está bien Gracias a Dios que está bien Sí Qué bueno Nos alegra Bien muchachos Ahí está Ahí está Sí Ahí está Bueno en esta ocasión venimos a visitarle nuevamente Esperamos no ofenderle No Nada No Sí, bueno Eh En esta ocasión pues tenemos acá con un toquete Una canasta básica allí para que pueda servir en alta Sí Eh No sé si nos presto un guacal porque la canasta la vamos a quitar Ah, va a estar bien Sí Para poder depositarles allí lo que es el producto El producto Le voy a pedir allí a Lorena que haga Haga El deposite Quiere llover pero hoy esta bastante copioso, esta copioso entonces, bueno y le traemos el producto, gracias a nuestros suscriptores ahi en el canal, después ellos toman al bien poderles ayudar, en esta ocasión pues le traemos ahi el producto de la canasta básica para que ustedes puedan, puedan verdad disfrutarlos. Si. Bueno, quiero mencionarles de que, de parte de quienes vienen a esta ayuda, en esta tarde que les hemos hecho la entrega, gracias a Max, a Noé, a Juan, a Naomi, a Manuel, a Esperanza, Rigo, Delmi, a Donis y un amigo anónimo, Joel y también Ana. De parte de ellos que viene esta ayuda, hermana Paula, de que le hemos hecho efectiva la entrega allí, esperando de que le sirven algo pues porque. Si, claro que si. Si. Va a servir bastante. Si. No se si tiene algunas palabras allí que. Bueno, solamente gracias a todos ustedes verdad, porque. Si. Nosotros los alegramos porque la agitación que tenemos, que el no trabaja verdad. Si. Y gracias a todos ustedes pues que los convencieron allí. Si. Ay Dios los va, los va a bendecir y. Si. Y les va a multiplicar los años de vida. Claro. Y que Dios les va a cuidar mucho. Así es. Muchas gracias a la misma. Bueno entonces, agradecemos allí, a nuestros amigos allí que nos, eh, por esa ayuda verdad que le hacen a las familias que lo necesitan verdad, entonces ellos sienten agradecimiento verdad, nosotros también como canal pues les agradecemos esa ayuda que ustedes han hecho a esta familia verdad. Así es que muchas gracias, se les agradece mucho por, por esa ayuda que han hecho a esta familia. No se, el hermano Armando poco habla por la situación, la enfermedad que el padece verdad, pero, no se unas palabritas ahí. Bueno yo para, por unas palabras aquí este, dandole gracias a todas las personas que, el hermano Toñito ha aumentado, los que han colaborado con esta ayuda. Es una ayuda que es importante en la situación que estamos, y nos sirve muchísimo. Así es que, Dios primero Dios me los va a tener alentado, que me los va a dar vida. Gracias. Y ahí muchísimas gracias, y ahí ustedes también que andan caminando esto. Muchísimas gracias. Sí. Y ahí te cuida. Bueno. Bueno. Entonces ya son las palabras de nuestros hermanos acá, y así es que con este video llegamos al final para, para, luego continuamos con más videos y agradecerles ahí el apoyo. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Nos despedimos en esta tarde desde el hogar de nuestro hermano Armando. Así es que bendiciones y Dios les bendiga a todos. Saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.